Se llevó a cabo en Naples un evento que reunió a especialistas en salud y bienestar físico como parte de una iniciativa que busca que las personas vivan más y mejor. Todos los detalles en el siguiente informe de Juan Carlos Somes. Vestidos de azul, niños, jóvenes y adultos se dieron cita en el Cambier Park en Naples para formar parte de uno de los proyectos que busca mejorar la calidad de vida en la comunidad. Se trata del proyecto Blue Zone, una iniciativa para ayudar a que la gente viva normalmente 90 o 100 años y cómo añadir más años a su vida. Una de las formas es diseñando una campaña de información para que las personas tomen decisiones sobre opciones saludables de una manera sencilla. El sistema de salud NCH es el principal promotor de esta iniciativa. Su presidente y CEO, Alan Wise, invita a la comunidad a formar parte de ella. Nosotros creemos que esto es un proyecto en el que cualquiera se puede involucrar. Nosotros tenemos 45 mil estudiantes en las escuelas del Condado Collier y creemos que podemos ayudar a la mayoría de ellos. Es algo que, como usted dijo, va a ser bueno para el resto de sus vidas. Paula Di Grigoli, coordinadora de proyectos, asegura que fue una jornada excelente para los presentes. Estamos felices con como la gente vino, se está divirtiendo, los niños jugando, comiendo fruta, comiendo saludable. Eso es lo que queríamos. El tiempo no fue mejor, lo que pudimos haber esperado. Sin lluvia, la temperatura bajó. De verdad que esto, o sea, mejor no lo hubiéramos podido esperar. Varios hispanos formaron parte de este evento y compartieron ante las cámaras de D-Latinos sus impresiones. Excelente, me parece que es una gran iniciativa que ha hecho el NCH para la comunidad de acá del Condado. Bueno, yo estoy muy contento de tener la oportunidad de disfrutar con la comunidad de un evento que quiere poner en perspectiva la importancia que para todos tiene la salud, la participación de la comunidad en un mejor vivir para todos. Tomar conciencia sobre todo, ¿no? De tener una vida sana y al aire libre, ¿no? Y sobre todo en los niños, que es lo que le falta ahora. El próximo martes será una jornada crucial para el proyecto Blue Zone y su intención de extender su voz hacia las escuelas del Condado. Lo que queremos es que los padres vengan si a ellos les interesa el Blue Zone, que es una actividad que va a traer más opciones en las escuelas para las cosas más saludables. Este proyecto está poniendo cada vez más énfasis en ayudar a la comunidad hispana que tanto está sufriendo, especialmente por sus altas tasas de obesidad. Desde el Cambier Park de Naples y con la cámara de Juan Diego Montaña, les informó Juan Carlos Sommers.